Una empresa en crecimiento es como ser nuevo en una escuela. Las cosas suceden muy deprisa y hay mucha gente nueva, pero sobre todo, las ideas vienen y van constantemente. Y cuanto más rápido movamos este conocimiento, más rápido conseguiremos tener éxito porque más rápido descubriremos el camino correcto para llegar a nuestros objetivos. Hola, managers. Soy Nitya Fajardo. Bienvenidos a Manager Tips. Aquí en Factorial tenemos las cosas claras. Buscamos a personas que quieran compartir lo que saben. Gente que cuente sus ideas y se atreva a ponerlas en marcha. Y os prometo que no todo el mundo es así. Muchas personas piensan que el saber es meritocrático y deciden guardárselo para ellos. Es verdad que enseñar pide mucha paciencia. Mucha. Porque sí o sí tendrás que repetir algunas cosas y llegará un punto en el que tras repetir algo, por la vigésima vez te sentirás como un o una idiota. A menos que aprendas a hacerlo de tal manera que te resulte divertido, como me enseñaron a mí. Mucho del conocimiento que las personas producimos lo que seguimos haciendo y ejecutando. Sobre todo en las startups, porque aprendemos probando, llevando a cabo ideas y reconociendo nuestros errores. Pero la gracia de todo esto es compartir lo que hemos aprendido para ahorrar horas a nuestros compañeros, para que no se equivoquen en donde nosotros ya lo hemos hecho. Si no se hace esto, al fin y al cabo, todos los recursos que invertimos en un proceso se multiplican. Porque lo que se podría haber evitado se acaba repitiendo una y otra vez, sin avanzar y sin beneficio. Pero si aprendemos algo y conseguimos que se mueva por los pasillos de nuestra empresa, se convertirá en el mejor training que nuestro equipo pueda recibir. Y es que es obvio, ningún equipo se formó justo después del anterior y no todos siguen los mismos caminos y prueban las mismas cosas en el mismo orden. Por ello está bien experimentar y meter la pata. Pero si podemos transmitir lo que hemos aprendido después de haberlo intentado, seremos mucho más eficientes y estaremos más cerca del éxito. Una cosa que he aprendido en Factorial es que enseñar es la mejor manera de aprender. A mí, por ejemplo, me ayuda a estructurar y a sintetizar mejor lo que he aprendido y lo que quiero compartir. Al enseñar, comparto mis ideas y las enfrento a otros puntos de vista. Y a veces las cogen, las vuelven a moldear y son incluso mejores. ¿Y qué puede ser mejor que hacer que nuestras ideas crezcan? Pero no nos confundamos. Una cosa es compartir nuestras ideas, debatirlas y no salir de ahí. Y la otra es ponerlas en marcha y aprender de ellas. Así que, por favor, compartámoslas. Porque las empresas que son generosas compartiendo conocimiento atraen mercado y talento. Especialmente a esos perfiles inquietos que buscan sitios para aprender y probar. No os podéis imaginar las de personas que me escriben solo porque probamos cosas e innovamos. El futuro lo conseguimos moldeando el presente y no dejando que sea estático. Y eso atrae. Pero el conocimiento también es la mejor manera de atraer nuevos clientes. Lo que más valoran los nuestros es que no dejemos de pensar en maneras de mejorar sus gestiones. Y los que aún no son clientes verán nuestro servicio con diferentes ojos si les enseñamos cómo trabajamos. Las relaciones forjadas a través de las ganas de aprender y del compromiso son las más importantes y también las más sólidas. Así que espero que, si no estabas seguro de cuánto invertir en compartir tus ideas y tu conocimiento, te animes a probarlo a partir de ahora. No hay mejor manera de aprender que enseñando.